Arca de estar atada De manos y pies Me vuelven de las alas Que tú me arrancaste Cuatro vidas agotadas Siempre a tus pies Pero estas dos que me quedan Me las pienso comer Una vez caí rendida Ante ti tu juego Y en la misma piedra Yo pienso y caigo otra vez Conseguiste la presa Acostumbraste a esconder Tu vida en una caja Que a tu antojo abres y cierras Quiero volar Quiero volar Cada vez más lejos Sentirme viento Quiero volar Quiero volar Cada vez más adentro Sentirme viento Tengo sed Deja de morir Mi cuchar en tu tablero Sacar o usar Ocultar Este es mi infierno Quiero volver a sentir Que por mis venas corre fuego Y cuanto más salto el vuelo Comienzo con tu pecho Quiero volar Quiero volar Quiero volar Cada vez más lejos Sentirme viento Quiero volar Quiero volar Cada vez más adentro Sentirme viento Quiero volar Quiero volar Quiero volar Quiero volar Quiero volar Quiero volar Sentirme viento Sentirme viento Tengo sed Sentirme viento Sentirme viento Tengo sed Sentirme viento Sentirme viento Sentirme viento Sentirme viento Sentirme viento Sentirme viento Gracias por ver el video.